No es aquí, el carro está súper lejos del lugar donde nos vacunaron, ya estamos perdidos Bienvenidos a un nuevo video chicos, esta vez yo estoy dando la intro, vengo aquí manejando pero todo bien, todo bien, este día estamos vloggeando un poquito, vamos a ir a vacunarnos al fin God, este, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, jueves 17 Ustedes están viendo esto en lunes, pero nosotros estamos teniendo un jueves Y quería mandar un saludo y una felicitación a mi geminiana favorita Jocelyn Saludos, feliz cumpleaños, está cumpliendo años No sé quién eres y no sé qué, fue lo primero que dijiste pero feliz cumpleaños Jocelyn Sí, siempre están viendo los videos y pues nada, un saludito Ay qué linda, saludos, ojalá comas pastel, mucho pastel Y pues nada, eso vamos a ir a hacer hoy, vamos a vacunarnos y vamos a enseñarles un poquito lo que es el proceso ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? Espero que no se me desmaye, Pinquito le tiene miedo a las jeringas y a las inyecciones y a las vacunas Pero pues nada, creo que si aguantas ¿no? Ya está grande ¡Huyo! Nos vemos ahorita Hola amigos, venimos aquí, nos quedamos re que de lejos, está bien larga la fila, no puede ser, no lo puedo creer Pasamos por otro punto y miramos que había mucha gente y nos quedó, pobre si está bien larga la fila A nosotros creo que nos va a tocar peor Sí, ayer, ayer, no, antier, bueno, traje a mamá y la fila estaba medio cortilla Es el mismo lugar Exacto, y yo dije, bueno, así va a estar, está como el triple o más de larga O sea, una cosa de locos Más tarde Veinte minutos después Dos mil años más tarde Cuatro Estamos... ¿Qué? Estamos a punto ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Estuvo perfecto? Sí Ok Te va a faltar una larga fila ahí ¡Oh, hombre! Está muy bien ¿Qué onda amigos? Ya salimos de la vacuna ¿Todo bien, no? Todo bien, todo bien Nos tardamos más de lo que pensamos Pero igual no fue tanto a como se veía al principio Bueno, sí, pensamos que iba a ser peor Pero igual, sí nos tardamos algo Pero pues ya pasó, todo bien Queremos grabar allá adentro, pero la verdad Ni chance Era un quilombo ¿De dónde de repente? No es aquí El carro está súper lejos del lugar donde nos vacunaron ¿Ya estamos perdidos? Cuando entramos, ya llegó un punto que ya no supimos ni que todo pasó súper rápido Luego ya nos sentamos a esperar y pues ya ¿Te dolió? Salimos, no ¿No te dolió? Bueno, sí, cuando me inyectaron sí, pues poquito Pero todo bien ¿Y a ti? Ey, a mí no me dieron algodoncito Andaba ahí todo ensangrentado, sentado A mí sí, aquí lo traigo Desangrándome ahí Ya encontramos el carro Todo bien Todo salió bien Todo salió bien Ah, sí, hace rato no sé si se entendió muy bien Pero llegó un punto en el que ya no Todo pasó súper rápido De que nos quitaban el papelito Que llevábamos Y pásenle para acá Váyanse descubriendo Seguimos la fila Y luego de repente Te empiezan a jalar de Siéntate aquí Y te vacunan Entonces, sí, ya no pudimos grabar Ahí como tal Cuando nos vacunaron Cuando nos vacunaron O así Pero todo salió bien Y pues ya estamos vacunados Y pues nada Yo creo que eso fue todo por el video de hoy Amigos Amigos Aquí estamos 24 horas después Después de haber dicho todo bien No sé cuántas veces en el último video Quedamos Oh no, 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 no Literal De ahora sí quedamos A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame ¿Cuáles fueron tus síntomas? ¿Qué tal la noche? No, no ¿Los síntomas de qué? A ver, ¿qué pasó? Mira, nos vacunaron Johnson La Johnson Ahí la vacuna Para los que no sepan Todo iba muy bien Primeras horas Muy bien Desayunamos Bueno Segundo desayuno La verdad Porque sí comimos algo antes de irnos Volvimos O sea, ligero Pero sí comimos algo Pues nos dolía un poquito el brazo O sea, como esa sensación De que te vacunaron Sí, sentimos eso Y luego Empezamos a grabar Hicimos videos de reacciones Hicimos videos de reacciones Grabamos Grabamos varios videos Todo estaba tranqui Es que ese día Lo teníamos planeado De Empezábamos A una cierta hora Íbamos a grabar tantos videos Y luego íbamos a tener Como una o dos horas En medio Y íbamos a grabar Otra tanda de videos Para cuando estábamos Llegando Al final de esa segunda Como que Es que fue bien raro Porque A mí como que Me empezó a oler la cabeza Como que Me empezó a oler Como que El cuerpo No sé Como que me empecé No sabía ni qué Ni qué tenía Pero algo como que No me empecé a sentir bien Yo pensé que era Porque ya tenía hambre Ok A eso se lo atribué Bajamos Comimos Y cuando estaba Lavando trastes De los que habíamos usado Me empezó a oler mucho La espalda Y me empezó A oler más la cabeza Y ahí fue cuando Me empecé a sentir más mal Y dije Pues es lo de la vacuna Como que ahí Caí en cuenta Que era eso Yo ese día En la noche La verdad Nomás estaba como Devastada Aquí en la silla Así como Pero como de cuerpo cortado Como de cansado Pero no de que me sentía mal Ajá Es que a partir O sea Después de que comimos Todo vino en declive O sea Me empezó a oler más El cuerpo Y ya como que caímos En cuenta que era por eso Yo empecé a sentir Tenía calor Bueno O sea Llegó la noche Terminamos de grabar Pues tarde Y ya cada quien se fue A su Pues a su cuarto Por así decirlo Ajá Yo cuando salí del cuarto De aquí De mi hermana Que es donde grabamos Ajá Salí Abrí la puerta Y sentí un chorro De escalofríos Empecé a temblar Y dije ¿Qué? Y se sintió bien raro Y pues nada Dije no Me voy a ir a acostar Luego luego Me acobijé Y como momia Y no me quería recargar En el brazo Porque me dolía Ajá El brazo dolía Y en la noche Si sentí calor Sobí un poquillo La cabeza me dolió Un montón Nada más ¿Te pudiste dormir luego luego? Nada Me quedé despierto Como dos horas Ahí en la cama Dando vueltas Bueno no dando vueltas Porque no podía De un lado Pero ahí Tiki 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 Y Nada Pero igual Cuando me dormí Me dormí O sea No fue como que me estuve levantando Y me duele la cabeza Pero si fue una mala noche en general Porque yo también A mí me daba calor Luego me daba frío Entonces estaba ahí Yo la verdad Como tal Mala noche No la pasé Bueno yo sí Porque yo sí me estuve despertando Toda la noche Ajá O sea yo Yo la verdad O sea me tardé en dormir Poco me dormí Y luego estaba Toma y tomé agua en la noche Ajá Entonces también me estuve Toda La madrugada O sea Todo el tiempo Me estuve levantando De calvaña Y eso que nos tomamos Desde que llegamos A la casa Pastillas Pastillas para que no nos fuera Como a dar algo ahí Para su tamol y eso ¿Pues tomaste pastillas Desde que llegamos? Sí Una mañana cuando llegamos Y no tomé nada Nada pues Por eso te llevas También esa fue otra Estábamos sentados aquí Y se la pasaba Taz y taz Y este es el brazo Donde me vacunaron Tú sí puedes duerme Porque sí Ah es el otro Así Y no sé qué Y ay oye No sé qué Y yo aguanta Me duele mi brazo Yo que voy a saber Cómo O sea No piensa en eso Y bueno El caso es que despertamos Al otro día No hombre Bueno no No sé Es que no sé No sé qué fue peor Si la noche Bueno para mí al menos O despertar No yo me desperté Y me dolía Como cuando Después de que te duele la cabeza Como que respiras Y sientes que te entra Todo el aire así En el cerebro Y te duele No sé Así yo siento Así yo siento Como que siento el aire En la cabeza Y que me duele No No O sea Ya cuando Dije como de ya Me voy a levantar Empecé a sentir Luego dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Y así estaba De que bueno Desde la noche Yo estaba como que No quería que nadie Como Sí cuerpo cortado Como agujitas así No como que Ni con pincitas Quería que me tocaran Ajá Un poquillo de cuerpo cortado Pero ya no tanto En la noche Fue cuando más Siento que andaba caminando Como viejita O sea Como que Me costaba No que me costara Pero como que iba así Toda lenta Del mismo cuerpo cortado No no sé Yo a lo mejor también Pero Como había estado Así de ejercicio Me dolían las piernas Entonces no sé Si se disfrazaba un poquito De que me estaba dolorido De hacer ejercicio Con que también Estaba como con cuerpo cortado Entonces No sé Como que no sentirlo Del cuerpo cortado En la mañana Nada más el dolor de cabeza Y me dolían las piernas Pero pues quién sabe Por qué sea Puede ser por el ejercicio También Y pues nada Eso pasó Y luego Pero sí Nos estuvimos durmiendo Varias veces en el día Ayer Ayer nos la pasábamos durmiendo Como tres veces Me dormía Durante el día En ratitos De que una hora Y así Pero varias veces O menos A veces de repente Como por unos diez minutos Cerrábamos los ojos Pero o sea Sí nos la pasamos tirados Todo el día No dijimos nada Literalmente No pudimos hacer nada A ver tele Acostados Ahí estuvo O sea pudimos quedarnos aquí Sin hacer nada Porque yo miré De gente que se sintió mal Y que tuvo que salir A hacer cosas O sea nosotros Sí nos pudimos quedar Exacto Yo ya ese día O sea apenas Tomé ya algo Y sí me ayudó Para el dolor de cabeza Que era lo que yo sentía Que me tenía más Bueno todo me tenía bastada Pero es que el dolor de cabeza No te deja ni pensar nada O sea no No puedes estar en paz Con dolor de cabeza No puedes nada Todavía Bueno para mí El cuerpo cortado Como que se De alguna forma Se tolera más Pero el dolor de cabeza Es una cosa Para mí es lo peor Para mí fue lo peor Yo lo que sentí Que me refrescó Fue pegarme un shower Bañarme Cuando salí a bañarme Sentí como bien fresquecito Todo como que nuevo Que después no dormía A las horas Ah yo eso también Amanecí Yo seguía teniendo calor Entonces Ajá Yo seguía teniendo calor A mí me pasó mucho O sea como que Sentía que si me tocaba La cara La tenía como caliente No sé Exacto A mí como por decir Me dio calentura Pero en la noche Y tú sí como que Lo todavía todavía Me tenías como arrastrando Yo pienso que toda la noche Me estuvo como que Dando y quitando Dándome y quitando Dándome calentura Porque como les digo O sea como que me daba Según yo cuando te da La calentura Es cuando Sientes frío Sientes frío Pero estás caliente Ajá Entonces siento que Ahí era cuando me entraba Y luego ya después Como que se me pasaba Y cuando me desperté Ya nada más Se sentía así Con mucho calor Igual está haciendo un poquito Un poquito de calor En el ambiente Y pues eso Eso ha pasado Digamos que estuvimos 24 horas devastados Más de 24 horas Porque fue todo el día de ayer A mí no Desde el año Lo que me pasó A mí también Bueno Que luego No me creen Bueno no Sí sí me creen De que me duelen los ojos O sea Como que Volteo así para arriba Y volteo para arriba Me duelen los ojos No sé por qué O cuando los apretaba mucho Ahorita ya nada más Si volteo mucho mucho Me duele ligero Ahorita ya estoy bien Yo Yo sí me siento ya Yo todavía no Ya me siento como que al 100 Yo no me siento al 100 Nada más duele los ojos Pero ya no afecta nada Pues o sea puedo hacer todo Es que hoy todavía amanecí Y como que Porque estamos grabando el sábado Digamos que ya pasaron Más de 24 horas No yo todavía no No estoy al 100 Todavía no estoy al 100 No ¿En qué porcentaje? No sé Un 60 yo creo 60-70 a lo mejor Ok Yo ya me siento en un 95 Listo para la vida O sea no podría Hoy no podría hacer ejercicio ¿O no podría hacer ejercicio? No Ya a día de hoy Solo me duele Y siento como la sensación rara Pues de piqueta en el brazo O sea eso ya es Eso es todo Lo único que yo tengo ahorita Por decir Y Es que en la mañana Sí sentí también como dolor de cabeza Ajá Ajá Y yo no Y la espalda No sé por qué La espalda O sea ya no me siento tan así como de Uy de verdad no me tocan porque me duele todo el cuerpo Pero sí no No me siento al 100 Lo que no nos pasó fue el Como dolor de garganta o algo así Ajá Porque supimos de algunas personas que sí Pero A mi mamá le pasó eso también Ajá Pero dolor de garganta o algo así No eso fue nada Cero Simplemente fue dolor de cabeza Calentura Madre más o menos Dolor de cuerpo Y Pues esa fue nuestra experiencia Pues esa fue nuestra experiencia Esa fue nuestra experiencia Primera parte del video todo al 100 Todo bien Bien felices Pero de verdad sí Es que a mí me sorprendió lo rápido que nos empezó Que nos empezamos a sentir mal porque O sea pasaron horas Estoy hablando que para las 4 o 5 de la tarde Ya empezamos así de que Cansados Bueno yo lo primero que sentí Y casi fue el primer día ese Cansado nomás Más que nada En la noche Fue cuando Pero por eso te digo O sea pasaron horas Ni siquiera fue como que Ay al otro día que nos vacunaron No O sea Fueron horas de que nos vacunaron Cuando empezamos a Yo Yo estoy seguro que Desde las 5 de la tarde A lo mejor poquito antes Yo ya me estaba sintiendo muy mal Pero Todo bien Todo bien Estamos tomando agua Todo va a estar bien Ah sí Nos estamos hidratando Creo que ya Bueno Como te digo yo Ya siento que vaya salida Tú a lo mejor mañana ya Pues quiero ver que mañana Yo voy a estar mejor Puedes estar mejor Y Pero pues No Todo bien Vacúense chicos Los que todavía no lo hayan hecho A día de hoy Pues cuando puedan hacerlo Los que no han tenido oportunidad Cuando tengan oportunidad Háganlo Y Y pues nada Esa es nuestra experiencia Nuestra anécdota Lo que nos pasó Así fue Algunas personas les pasó peor Algunas personas no les pasó nada Ajá Que si no les pasó nada Les inyectaron agua Es cierto Pero Qué suerte Que no les pasó nada Qué buena onda Qué buena onda Ahora sí Eso es todo Eso es todo Para el video Ahora sí Eso es todo No se les olvide De dejar su like Suscribirse Contarnos a ustedes Qué les pasó Cuéntenos Cómo se sintieron Si les fue mal o no Y si les fue bien Pues Igual Presuman que les fue muy bien Que no sintieron nada Y que solo se reyeron De todos los demás Que sí nos pasó Y pues nada Nos vamos a estar viendo Por aquí en el canal Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!